Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras No hay Dios que anh vocabulary No hay Dios que haces tú No hay Dios queble